Mi nombre es Jaime Prieto Pérez, yo nací en Guquio, Jalisco en 1957, soy maestro normalista, empecé a trabajar desde los 15 años como profesor rural en el municipio de Coquillo y a partir de ahí he ido trabajando en las comunidades por esa experiencia que pude a trabajar en el medio rural en mi adolescencia básicamente, soy casado, tengo desde 1982 que radico en Zapopan y en donde me he desarrollado políticamente pero sobre todo me he dedicado a la academia. En los años que he estado como académico he sido autor de tres publicaciones, de tres libros y bueno todo esto ha sido para mí parte de mi vida rural. Lo que me preocupa es el de la transparencia, debemos tener en nuestro estado y en nuestro país mejores normas para que abran información a la transparencia. Necesitamos mejorar la transparencia sobre todo en el actuar y en las decisiones que se toman en el gobierno. Me interesa que el presupuesto se diseñe de acuerdo con las necesidades de la población y no de acuerdo con las necesidades de los gobernantes, es muy importante porque de esa manera estaremos haciendo el presupuesto una herramienta del gobierno y un instrumento para combatir las desigualdades, para apoyar a quien menos tienen, para distribuir equitativamente el recurso de acuerdo con las necesidades que tienen todos los ciudadanos.